En Tumbes, periodistas de nuestro canal asociado TV Norte se vieron impedidos de ingresar al hospital José Mendoza Olavarría debido a que habrían registrado quejas de los pacientes respecto a deficiencias en la atención y la falta de medicamentos. La decisión de cierre puertas en el hospital José Mendoza Olavarría continúa. Los miembros de seguridad del nosocomio restringen el ingreso de periodistas del programa En Contacto TV, ello presumiblemente en respuesta a las notas periodísticas que han reseñado las deficiencias en el manejo administrativo del hospital. Luego de una previa coordinación con la relacionista pública del hospital Jamo, personal de prensa de la filial de TV Norte en Tumbes del programa En Contacto, fue impedido de ingresar. Según les indicaron, el director Pablo Pulizaga ordenó la cuestionada medida. Nos encontramos en el hospital José Alfredo Mendoza Olavarría, donde por múltiples oportunidades venimos a cubrir para llevar la información. Lamentablemente, por decir la verdad, nos prohíben el ingreso a este hospital. Ni siquiera son valientes en dar la cara, mandan a los porteros el único delito, informar con la verdad. Decir que faltan medicinas, decir que los pacientes del CIS tienen que salir a hacer sus análisis a otro lugar o hacerlos acá en el hospital donde asciende a 115 soles para un obrero que recibe mucho de ese dinero con su ingreso diario. Durante la visita al nosocomio en los exteriores, algunos pacientes mantuvieron sus quejas por falta de medicinas, así como por una deficiente atención. Aquí, un ejemplo, Arturo Ramírez de 52 años, lamentó que el Seguro Integral de Salud no cubra el costo de las pruebas médicas que requiere para operarse de la próstata. Incluso, este paciente teme que por quejarse ya no pueda reingresar al nosocomio para ser atendido. Y ahorita ya recién me he hecho más que uno, no más adentro, el resto tengo que hacer en la calle. ¿Y cuánto tendría que gastar en la calle? Por lo menos son como 110, porque de la próstata son renal, son como dos. ¡Gracias!